Lamentablemente nos enteramos que Rocío Banqueigas fue diagnosticada con influenza por lo que ha tenido que cancelar sus compromisos laborales. Para permanecer en reposo, aunque actualmente tiene una fuerte carga de trabajo por sus presentaciones en Cuts como Grisabella y los ensayos del nuevo show de Grandiosas, los médicos le pidieron que estuviera en reposo por lo menos dos semanas. Para poder recuperarse, Rocío Banqueigas lamentó el haber contraído este virus justo ahora que está alternando personaje con Yuri en el musical, producido por Gerardo Quiroz y que está por comenzar gira con Grandiosas el próximo 2 de febrero en Estados Unidos. Pero confía en que en un par de semanas esté lista para cumplir con sus compromisos. El nuevo show de Grandiosas, ahora con Ángela Carrasco, Manuela Torres, Dulce, Karina, María del Sol y Rocío, se presentará el 9 de febrero en Monterrey y después en Querétaro, Tuxtla Gutiérrez, Mérida, Toluca y Puebla. ¡Suscríbete al canal!